Preparando para la Pampa Mesa aquí en la Virgen de la Nube, Chalda. Vamos a poner los productos ahí. Para todos los que están aquí los presentes, la gente, van a comer. ¡Cállate en mapos, Riberita! Invitamos a toda la gente que está sentada, por favor, a la Pampa Mesa, por favor. ¡Cállate en mapos, Riberita! 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 ¡Cállate en mapos, Riberita!